hola hola hijos del huevo que tal mucho gusto saludarlos aquí su amigo ishimura y bueno sean bienvenidos a un vídeo más de call of duty avance warfare y bueno en esta ocasión les traigo otra misión más que viene siendo si no me equivoco si no me falla mi memoria el título de esta misión se llama casa humana y bueno sin más preámbulos vamos a idearle pistas piedras y a ver qué pedo si será ésta no sé si ya la jugué está o que no entiendo esto según yo ya la había jugado no sé ahorita vemos y si me repite la misión nos salimos y nos vamos directamente a escoger la misión y bueno espero que les esté gustando estos videitos cabrones espero que les estén agradando se me hace que hicieran ya jugado porque como que ya había visto eso creo que sí cabrón ahora vamos a quitar esto allá no de hecho me de me dejó ya en último de repercusiones si también tengo tres puntos para utilizar cabrón las mejoras de la resistencia desde el año por explosión 50 ven la platicando de Ouch william pero si me talks ella no está sin la autoridad vamos a dejar un peca de planta sixty house bien batería no recarga retroceso esto que es estremecimiento ok eso es bueno vamos a que se la más aumenta la capacidad de ganar las tácticas en uno pues bueno vamos a ponerse de hecho lo único que nos falta es meterle uno para tener uno en cada uno de ellos bien perfecto ahora si vamos a la siguiente misión y como les digo espero que les esté gustando que les estén gustando los vídeos que les estoy subiendo de Call of Duty Avance Warfare y vamos a guardar silencio para que escuchen porque no hay subtítulos esto es lo que piensa de mí toma pendejo usted será lo que yo le diga que sea bailona era la única ex ex pexnaz ahora trabajaba para atlas podía ser tu mejor amiga o tu peor pesadilla pero nunca sabías cuál de los dos tenemos los nombres solo necesitamos saber dónde y cuándo será la reunión por mí puede matarme soy un hombre muerto pero cuando te conocía por completo por favor mía colabore ayudémonos mutuamente era imparable es única fuente los datos están comprobados los datos son buenos heidi se va a reunir con sus sabalistas en santudín dentro de 24 horas señor aires los protocolos para preparar un ataque este hombre es responsable de 50 mil muertes general vamos a hacer una operación en suelo extranjero sería un acto de guerra sin el apoyo del congreso a huevo si se habla no necesitamos al congreso caballero somos operativos estamos listos cuando usted diga quiero a su equipo en tierra en seis horas a huevo si se habla y aunque autoridad pendejo de mierda me emociono cabrón casa humana bien vamos a ver lo que tenemos habilitado especialidades de o exo escudo sobrecarga y estimulante bien insisto cabrones insisto las gráficas de este juego están cabronas Esté pendiente de Hades, no de Mim Se acerca el Mimim, parque Su turno, Micho Busquemos el VIP, escanee en busca de señales Tendrá que usar el zoom para escanearlo Ahora, busque la señal del KVA, ese será nuestro acceso a la casa segura Ando cerca, cerca, está vibrando el control No, ya no está vibrando Caliente, caliente, ahí está Ahí, compruebe Cambie de cámara La señal se parece al KVA No está aquí, cambia otra cámara Ah Ahí, compruebe Ahí está Lo encontramos Ahí está nuestro acceso En marcha Espérame, mami Espérame, mami Equipo, no hace falta que les recuerde la importancia de esta misión KV fue el responsable de los ataques nucleares de hace cuatro años Si lo detenemos, acabaremos con toda la red del KVA No podemos fracasar Háganlo Vergas, güey Alejese un poco Luego eliminé Despejaré la parte de atrás No la caguen, muchachos Tengo hombrita Ah, era pepinito, cabrón Para que se sienten, cabrones Están casados Vergas, bien Seguimos Seguimos avanzando Guau, güey Guau, guau, guau Punto de control alcanzado Bien Ya no se distorsiona cuando se acerca uno a las paredes ¿Ven que antes en las consolas pasadas se distorsionaba? Deben marcharse Estoy buscando el mercado Creo que me perdí No es aquí ¿Pero qué? Vergas, güey Oh, fuck Ups A dormir, mijo Órale Bien ¿No tengo otra arma? Coño Te cubro, chiquita, mamá Después de esto te voy a poner un violador, mija Ah, ¿y cómo es eliminarlos? Una patrulla El mínimo Titué a un hombre en esa esquina para cubrirlo En cuanto al perímetro Tenemos patrullas en cada nivel y en el estacionamiento Aquí y aquí Cuando termine la reunión Un todoterreno blindado y todo Arriba Prosigamos Juego bonito Todo estará asegurado a tiempo, señor Está domiguito Su reunión transcurrirá sin interrupciones Oh, fuck Disparos directos en la memoria Entendido El es fuera Elimina el mundo En la pura cabecita Oh, fuck Profet, casa despejada Vamos a observar el centro de conferencias Recibido, bravo Alfa, puede pasar a la fase 2 Recibido Alfa está cargando Micho, póngase su exo Yo montaré el wasmo Vamos a equiparnos Uh, ahora sí empieza lo bueno Ahora sí tengo una chida Uh Verga Fuck Wasp en el aire Doscientos metros para el blanco Amplíe la sala de conferencias Mmm Ya está Puedo ver a Heides Ojalá me dejamos inimitado y luchar Ya, Alfa Primero la infección El camión de Alfa se acerca a la puerta Alfa Cierre comunicación El wasp viene a ser a la fiesta Espere a que los guardias se acerquen Eliminenos Oiga Sente No puede estacionarse aquí Esta no es la 14 Tenemos una entrega en la 14 Esta calle no es pública Lármese Pero tenemos una entrega ahí Me da igual Saque sus dedos de esta calle O lo haremos nosotros Atención a todos Misión comprometida A orden, a orden Fuck Ah, que pedo No mames Es lo que no me gusta eso Que me deteten Alfa Cierre comunicación El wasp viene a ser a la fiesta Espere a que los guardias se acerquen y viremos Oiga No puede estacionarse aquí Esta no es la 14 Tenemos una entrega Deseprisa Micho Alfa listo para entrar Micho Le marcaré los blancos Dispare a nuestros de arriba Voy a chingar a estos pendejo Oh, shit Oh, shit Alfa, adelante Mira, aquí son dos Aquí son dos Aquí son dos Fuck, 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 fuck Ah, mierda, güey, no mames Ah, estos güey ya están ahí muertos Mierda Atención a todos Misión comprometida Aborte, aborte ¿Qué pedo? ¿Cómo que misión comprometida? Ah, hijo de puta, güey No mames Pues, ¿qué coño hay que hacer aquí? Mierda Gideon está en apuros Vergas Ah, tengo que seguir a estos güeyes o qué Vía libre, Alfa Rosera Micho Esos dos Alfa eliminará al resto A ver, vamos a bajar esto Bravo Alfa está esperando al guaso ¿Cuántos son? Ay, güey, son varios, güey Pero qué mierda O sea, si disparo me van a detectar, güey Bien Es su turno, carajos Alfa, posición Estoy colocando una carga muda Carga muda en este Recibido, Alfa Micho De la vuelta y cubre el lado aquí salado delante La carga tiene una cobertura limitada Elimínelo rápido A ver si nos falla, güey Ah, no mames ¿Cómo? O sea Güey, esto sí es bien fail O sea, de aquí que Donde estaba ¿Dónde está? ¿Qué? Dice No lo vi Carga muda en este La carga tiene una cobertura limitada Elimínelo Esperando el paso ¿Y ahora qué? ¿Qué? 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 ¿Ya entraron o no? Carga muda expirada Mierda El cobertura está alentado Ah Ah Ok 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 ¿Dónde está el otro? No te me escondas Pendejo Buen trabajo Atención a todos Parece que Hanis está comenzando la reunión Recibido, profesor Deprisa, Alfa No queremos perdernos El descontador Recibido Aparte al KDA de la puerta para que entre, Alia Active una alarma de coche ¿Y esto como mierdas? Bien Ataque a los tres que van al coche Adelante Bien 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 Mechol, despié la reunión Necesitamos poder ver bien a ellos Atención Esperen para el barrio Yo le diré cuándo disparar Y tú que sabes Conseguimos una fica en Bangkok Llevarás a Jailo a Cancía para la prueba definitiva Tienes dos días Vamos, indícame cuándo Harás lo que yo diga Mientras discutimos y debatimos el doctor de las secretas del enemigo No simpatiza con nuestra causa Solo le interesa el dinero Llegamos demasiado lejos Pichol, dispara a Hades Bien, cabrón, bien Pichol, no es Hades No es Hades Pichol, no es Hades BESTIA, güey, no mames Fuck What the fuck No mames, cabrón Increíble, pero se salvaron Ah, se me mueve por el pinche movimiento del vehículo este No sé qué sea ¿Dónde está el baboso? Ya lo vi ¿Dónde coño? ¿Dónde coño? Oh, fuck ¿Dónde más? ¿Dónde más, güey? ¿Dónde? Esta mamá nomás ir alrededor del puto edificio ¡Atención! ¡Me dieron aquí! ¡Qué! ¡No mames! ¡Puro pinche fail aquí, güey! ¡La neta! ¡Ah, estos, güey, ya murieron! ¿Y aquí dónde mierda es o qué? No sé, güey, me indica para todos lados, no sé... ¡Mierda! ¡Drones de KVA! ¡Verga! ¡Fuck! ¿Qué pasó? ¡Alba, informe! Todos los equipos por Hades, el camión va hacia el sur ¡Mierda nomás la explosión! ¡WTF! Si puede oírme, siga a Hades ¡Mierda! ¡Hay que apresurarse! ¡Córrele, chiquita mamá! ¡Mitchell! ¡Baje por las escaleras al callejón trasero! ¡Hay que interceptar a Hades! ¡Bravo! El KVA rodeó su posición ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Quítate! ¡Babosa! ¿Dónde están? Allá arriba, allá arriba Bien Por aquí Vamos Usaremos los callejones traseros para interceptarlo Bravo, el KVA está aquí Bien, bien, bien Ah, pinche estúpida Cuidado con los civiles La veamos a calar esta mamada Oh, fuck Mejor esta Ah, pinche vieja estúpida Se revista lo baboso ¿En serio se me acabaron las balas del otro o qué? Fuck Granadita, aquí no hay nadie Sí Ya está, no tengo nada Pero vamos a cambiar esta porque no me gusta Bien Funciona eso Fuck, 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 fuck Ah, el Thomas murió pero me mató Puro pinche fail hoy Puro pinche fail, güey Cuidado con los civiles No mames, ¿de dónde? Ay, no, puro cabezota Ahí está, ahí está, ahí está Órale, güey Ah, está, indica dónde están Quítate babosa Qué estúpida, güey No mames ¿Sí lo alcancé a matar? No, pero ahora sí Se me fue No mames, arma esta perra, güey La anita está chingonsísima, güey Te indican dónde están Vergas, güey No quiero que se me acaben las guardias de esas Soy una riata, mija, no te apures Ay, chingo, a su madre Hermoso Esta arma está divina, güey Divina La amo ¿Dónde, dónde, dónde? F***, güey Cuidado con las esquinas Ah, se me acabó ¿Se me dieron balas? No, 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 no No, no la voy a cambiar Ahí está Sí, amen Treinta Vamos a A guardarlas Para cuando las ocupe Acá, chido, guay No muere, te imbécil Mierda, se me están acabando las balas de esa Ah, se atoró, se atoró Muérete, baboso ¿Dónde más? ¿Dónde más? Necesito Ay, es esta babosa Necesito otra arma, güey Porque esta no me va a alivianar en nada A ver aquí Ah, f***, 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 f*** Lo siento Vamos a cambiar esta porque No tiene ni madres Bueno, ya de menos Más KVA Alfa, tenemos muchísima interferencia ¿Cuál es su estado? Estamos hasta arriba de KVA Sigan avanzando Intenten interceptar a Haydes Mierda, mierda, mierda Mierda, oh, f*** No tengo granadas Espérate, babosa Hay un putero de cabrones A ver aquí Espero ya底 cetera Estar sobre todo Alfa, datos P lekos No se P lekos No. No. P reopening Tiempo No. 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 Si me van a acabar las balas de esta mamada Mi modo Esta es más austera Muérete wey ¿En serio wey? ¿10 balas tenia esta mamada? No mames Mierda wey Se me están acabando las pinches balas No, no tiene nada A babosa Esta Mierda mierda Fuck wey Bien Ahí están wey Ay no mames Si me retiré wey No mames No mames ¿En serio? Tienten interceptar a Haydes Recibido ¿Dónde más? ¿Dónde más? Ahí Vergas Quítate wey A ver mija Quítate A chingar a tu madre Há力道 ¿Qué le parece? Quítate ¿Qué le! A ver mija Luchidó ¿Dónde más? ¿De qué lado güey? No mames, nada más se ven los putos disparos Ah, ya lo vi ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Ah, fuck! Estuve demasiado cerca O sea, todo lo que le disparé y no murió No mames Mierda güey, está un poquito entretenido aquí A ver ¡Contacto! ¡Arriba! ¡Se están yendo! ¡Contacto! ¡Dos! ¡Ya vea! ¡Verdad! ¡La una! ¡Contacto! ¡A los 10! ¡Are cannabilos! ¿Ah por cómo se murió? ¡Eliminado! ¡Fuck! 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 ¡Mierda güey! Se me acabaron esto Verga A ver Por aquí un arma chida Ah, como me cago que no la detecte Ahí está, a ver Un desvergues hizo aquí, güey Mierda, mierda No mames, ¿de dónde me dio si estoy aquí? F***, 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 ¿dónde lo tengo? ¿Eres el güey? Supongo No mames, ¿es en serio? F***, 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 f Bien Tengo granaditas Si Cállate babosa Este aquí es pero Ay no sé que esta pendeja era No mames ese güey tiene un escudo Ah que huevotes güey No mames hijos del huevo Atención el convoy de Hades se dirige al sur Tenemos contacto en el campanario de Torres puede repetirlo ¡Obra batido! ¡Francotirador en el campanario! Vergas güey vergas Ábrela Ábrela Un francotirador nos tiene a tiro ¡Lanzando humo! ¡Vamos! ¡El humo no durará mucho! ¡Salte! ¡Yo lo cubriré! Ah por aquí Ah si ¡No mames! ¡Acáchanse! ¡Aléjense de las ventanas! ¡Que todo el mundo se aleje de las ventanas! ¡Ah no mames! Es mucha distancia el descubierto ¿Se quiere correr primero o cubrir? ¡Lo mantendré inmovilizado! ¡Vamos Mitchell! ¡Quita este hijo de tu pinche madre! ¡No mames! ¡No brinco! ¿Qué pedo? ¿Qué hay que hacer? Ahora tenía que dispararle a este pendejo El francotirador no puede darnos en la calle de abajo ¡Ay güey! ¡Drones del KDA! ¡Acubierto! Te vi ¡Drones derribados! ¡Siga hacia el francotirador! ¡Mierda! ¡Al restaurante! O sea primero me cambia la No mames pues que puta arma trae güey ¡Le dieron! Recibido bravo Enviaremos un médico ¡Busca a Rivers! ¡Tiene el Stinger! ¡Necesitamos ese Stinger! ¡En marcha! ¡Ahí está el Rivers! ¡Segundo piso! ¡Necesitamos el Stinger! ¡Yo lo cubriré! ¡Segundo piso! Verde acero por la escalera ¡Segundo piso! ¡Fuck! Lo siento amigo ¡Toma! ¡Tara como dice! ¡Bravo! ¡Convoy de Hades a 4 minutos de la iglesia! ¡Recibido! ¡Bravo hacia la X! ¡Vamos! ¿Dónde estás babosa? ¡Ayúdeme Mitchell! ¡Ah cabrón! ¡Ah me estaba quemando güey! ¡No mames! ¡Mira que huevotes güey! ¡Ah no mames güey! ¡Ey este video se va a durar un chingo güey! ¡Por todos los putos fails que pude! ¡Puedes preparar una postrada allá abajo! ¡Bravo! ¡Hades se acerca! ¡Recibido! ¡Mitcho! ¡Coloque las cargas! ¡Ok! ¡A cubierto! ¡Espera a mi señal! ¡Ahora! ¡Mierda! ¡Este puede salir volando! ¡Mira nomás que cagadero güey! ¡Bravo! ¡No abandone! ¡Agárrenle a Hades como sea! ¡Fuego de contención! ¡Hombre abatido! ¡Mamigo en la zona! ¡A la derecha! ¡Granado inteligente! ¡Fuego de fuego! ¡Me han visto un médico aquí! ¡Hombre abatido! ¡Ay! ¡Me alcanzó a dar güey! ¡Esa mamada! ¡Aaah! ¡No puede ser! ¡Mucho pinche fail! ¡Oy cabrón! ¡Qué me pasa güey! ¡Parezco novato güey! ¡La neta! ¡Adelante! ¡Tenemos que contener esto! ¡Contacto a la locura! ¡Contacto a la una! ¡Soldados enemigos! ¡Fueven por aquí! ¡Fuego de contener! ¡Fuego de contener! ¡Soldados enemigos! ¡Contacto a la derecha! ¡Fuego de contener! ¡Fuego de contener! ¡Esta arma está chida güey! ¡Mierda! ¡De dónde me dieron! ¡Ah ya lo vi! ¡Gracias a esta arma! Que no se acerquen a Hades Ay, ya apreté sin querer, güey, ya está mamada Ya me hagas un a lo pendejo No, 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 no Ah, fuck, salió volando Me queda una de estas, güey, no mames Que hojaldra Mierda, mierda, mierda Mierda ¿De dónde, de dónde? Bueno, como se me acabó Ah, no, mira que hay Ya, men A ver Tú ya tuvo que haber muerto, a huevo Vergas, vergas, vergas Manfucker No veo de dónde, güeyes ¿Ustedes ven? Ya lo vi Oh, no se murió Ahora sí Oh, fuck, güey No, fuck, güey No salta, no salta, güey ¿Cómo me castra eso? Ahí está Ahí voy Ahí voy Ahí voy, babosa Ven, cabroncito Así era O fallé Mierda, mierda ¿Y el arma de este, güey? Vamos Mierda Ay, fuck Chingó a su madre, güey Oh, tú, chida esta misión, güey Creo que ya se acabó, ¿no? Muchas gracias Bien Saquémoslo de aquí Pendeja Te salvé la vida estúpida Ahora me vas a dar las nalgas Pendeja Acabo de confirmarlo Hades ha muerto Repito Hades ha muerto Oh, cabrón Lo Sabe Irons Lo sabe ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que sabe Irons? Nacido para morir Ganaste un trofeo, papá Bien 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 Ah Ya completé de tiros a la cabeza, güey Completé Desafío Exo de tiros a la cabeza Oh, mi Shit Oh, my Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Hijos del huevo ¿Qué les pareció esta misión? Que tuve varios fails La neta Tuve bastantes fails Pero Bueno, también en parte porque Le bajé De hecho, he visto los videos que he subido Y se oye como El diálogo del juego se oye como Con eco Se oye con mucho eco Entonces dije A lo mejor es por el volumen de la televisión Y la misma que se graba en el video Y se unen Y se oye con eco Entonces decidí bajarle bastante el volumen a mi televisión Y no escuchaba las indicaciones Es en parte por el que tuve tanto fail Y sobre todo En la misión donde tenía que disparar por las ventanas Con el pinche ¿Cómo se llamaba? Esa putada que manejaba Un mendigo droid que manejaba Este Ustedes mismos lo vieron pues De los fails que tuve Que él disparaba Y que te descubrieron Y que ponte de tal lado Que porque no sé qué chingados No alcanzaba a escuchar Como no tiene subtítulos No alcanzaba a escuchar Lo que sea porque Quiero ver si en este video Ya habiéndole bajado el volumen a mi televisión No se escucha el eco O si así lo graba No sé El audio Habrá de ver Entonces por eso Hoy le quise cargar Le bajé mucho volumen a la tele No escuchaba Este Muy bien Lo que me decían en el juego Entonces En parte fue por eso el fail Este Ya en las otras fue por pendejo En En varias si fue por pendejo Y en otras Porque No escuchaba de a tiro El televisor Pero quiero comprobar Cómo Cómo se escuchan los videos Si Se le quita el eco O O a ver qué pasa O si es por el mismo juego Pues ni modo Así No se escucha mal Digo Pero quiero averiguar eso Entonces Obtuve tres puntos Ya hicimos la de casa humana Perfectísimo Güey La misión estuvo chida La neta estuvo chida Estuvo un poco más entretenida Que otras Me refiero en cuestión de tiempo Fue un poquito más larga Que otras Entonces No me quejo La verdad está chido Y le mando un pinche saludo A mi amigo Richie Que si quiere comprar este juego Checo unos videos De los míos que subí Y le gustó Y por la neta Mendigo Richie Te lo recomiendo Está chido La neta Está Pasable El juego Gráficamente Tú ya lo viste Mendigo Richie Está genial Entonces Si te lo recomiendo Güey Y a todos ustedes Seguidores Pues les recomiendo este juego La neta Está chido Este Y más aquellos Que son fanáticos De los Carlos Luty Entonces Si se los recomiendo Está Está ampliamente chido Entonces pues Pues que más me queda decir Vamos a Lo que vamos a hacer ahorita Es utilizar puntos En que lo usaré Cabrón Lo voy a usar en recarga Quiero la recarga Más rápida Entonces aquí Ya me pide dos puntos Me vale madre Ya en las demás Ya no alcanzo Ningún pinche punto Entonces Hasta ahí llego Ya cuando consiga Más puntos Entonces Si Vamos a poder habilitar Algo más Y pues bueno Hijos del huevo Espero que les haya gustado Este video De 50 minutos Cabrón No sé Que les parezca el juego Déjenme ahí Sus comentarios De si les gusta o no Si Si les agrada El pinche juego O si Tienen ansias por jugarlo Luego de hecho Ya había visto comentarios En mi canal Donde me dicen Que Este Que si voy a seguir Subiendo de Gears Les vuelvo a repetir Para aquellos Que no han escuchado Ya no tengo Xbox 360 Y aunque lo tuviera No tengo El modo de capturar Video Con esa consola Porque Mi computadora Está prácticamente Muerta Tengo la capturadora El gato Pero la computadora Analyze No la he utilizado Hace más de un año No Bueno No tanto Como unos Siete meses No la he utilizado Porque está muerta No sé Que Que le pasó Y pues tampoco También puro pinche Decida de no No repararla La neta Pura Pura decida De no repararla Y Y Pues no sé Me da hueva No sé Este Pero Y ahora menos Cabrón Con que ya Puedo este Capturar aquí Una consola O puedo igual Transmitir en vivo Por Twitch Y de Twitch Pasarlos a mi canal Entonces ya no necesito Ni computadora Ni capturadora Entonces Y lamentablemente Aunque tuviera El Xbox 360 Como les había comentado Se lo vendí A A un sobrino Se lo vendí Barato Porque es mi sobrino Se lo vendí Este Me quedé sin Xbox 360 Me quedé con la colección De Gears De todos los Gears El 1, el 2 y el 3 El Jutman Lo boté a chingar a su madre Porque no sirve el Jutman Es una porquería Entonces Este Como Bueno Llegando al punto Que quería llegar No tengo la consola 360 Y aunque la tuviera No podría grabar Porque No tengo La computadora Como debe de estar Me está fallando O sea Si prende y todo Pero No funciona Y Tendré que llevarla Con un técnico Pero tengo que buscar Alguien que sea de confianza Que no me le quite piezas Y le ponga Otras chafas Me le quite buenas Y le ponga chafas Entonces Pues ni modo Por lo pronto Les voy a estar subiendo Espero A esa persona Que me preguntó Y Haber aclarado tu duda De Gears Pues la verdad Gears Para mi sigue siendo El mejor juego Pero lamentablemente No tengo como grabar No tengo consola Y no tengo computadora Para grabar Y pues Es muy triste Es muy triste Pero bueno De todo modo Yo le voy a seguir subiendo Videos aquí De la Playstation 4 Como por ejemplo Este de Call of Duty Advanced Warfare Espero que les esté gustando La neta Dejen mis comentarios Sugerencias Hijos del Huevo Y bueno Yo me despido Cabrones Espero que les haya gustado Estos videos Que les haya gustado Este video Que les acabo de subir De casa humana Y como pudieron ver Tuve varios Fates Y la misión Duró un poquito más Que las anteriores Y la neta Está chido Está chido Se los recomiendo Lo vuelvo a repetir Se los recomiendo Gráficamente Está impactante Está chido Y pues yo me despido Ahora si Esperando que les haya gustado Hijos del Huevo Ya están Se los lavan Con agua Con jabón Y con sosa Que estén bien Y nos vemos Hasta la próxima Carajos ¡Gracias!